El 20 de enero de 2016, Donald Trump asumía formalmente los atributos del Ejecutivo y se convertía en el presidente número 45 de Estados Unidos. ¿Cómo el magnate devenido en estrella de reality? ¿Cuáles fueron los pilares de su gestión ahora? Estos son tres de los ejes centrales de la presidencia de Trump hasta ahora. 1. La economía, una obsesión si bien fue años atrás, a partir de una icónica campaña de Bill Clinton, que se inmortalizó la frase, es la economía, estúpido, Donald Trump también la tomó como una regla de oro. Y la economía con algunos de sus indicadores más importantes, se convirtió en uno de los ejes de su gobierno. A una costa de medidas cuestionadas por algunos expertos y por la oposición y también considerando que muchos le atribuyen el logro a la continuación de políticas de Barack Obama, se propuso reducir el desempleo y lo logró. El indicador llegó a registrar menos de un 4% más precisamente, 3,7% para fines del año pasado, una marca que desde hacía décadas no se daba. También acentuó las políticas proteccionistas, rompiendo incluso acuerdos internacionales y trazado una relación compleja con China, país con el que inició una guerra comercial por las importaciones. El enfrentamiento parece estar en un período de tregua pero impactó sin dudas en el tablero económico mundial, con efectos inesperados para los mercados emergentes, como la Argentina. Make America Great Again, volver a hacer a América Grande, parece ser el eslogan que más y mejor resume las aspiraciones del magnate. Quizás eso explique la insistente promesa de proteger, ante todo, la economía doméstica y el trabajo americano. 2. La inmigración El endurecimiento de la política migratoria fue y es uno de los ejes del discurso de Trump. Con una retórica ajena a toda corrección política, Trump buscó como candidato y luego como presidente, darle fuerza a los miedos y prejuicios que subyacían en buena parte del tejido social. En 2018, demostró claramente la determinación de cumplir con vehemencia algunas de sus promesas de campaña relacionadas con la migración. Por supuesto, el tema, uno de los más polarizantes en la opinión pública, escaló a niveles muy significativos cuando Trump adoptó la política de separación de niños migrantes de sus padres en ciudades fronterizas, algo que le ganó una ola de repudio nacional e internacional y que lo obligó a volver sobre sus pasos. Pero después del revés que recibió en las elecciones de medio término, cuando los demócratas lograron quedarse con la mayoría en la Cámara de Representantes, Trump decidió volver a sus bases y solicitó al Congreso la aprobación de un presupuesto que incluía 5.700 millones de dólares que serían destinados a la construcción del muro en la frontera sur, una de sus promesas de campaña más resonantes. La negativa de los legisladores de aprobar el presupuesto con esta partida incluida llevó a una crisis sin precedentes por su extensión. Se trata del shutdown, o cierre parcial del gobierno de Estados Unidos más largo de su historia, que se prolongó por más de un mes. Si bien no afectó a todas las dependencias, fueron 800.000 trabajadores federales impactados por esto y el conflicto llevó a una escalada de la tensión política. Frente a un escenario de estancamiento en las negociaciones con la oposición, Trump prometió prolongar beneficios para los dreamers, inmigrantes que ingresaron con sus padres ilegalmente en su infancia. Pero sus adversarios políticos consideraron que esto situaba a los dreamers en posición de rehenes de Trump. Finalmente, 3. Frentes internos y externos La administración de Trump ha librado muchas batallas en frentes internos y externos. Además de los conocidos detractores que tiene en todo el arco político por su política migratoria, también enfrenta importantes problemas en la justicia. La investigación del Russiagate, que intenta determinar si hubo o no interferencia rusa en la elección de 2016 en favor de Donald Trump, sigue en pie y suma a restos de personajes del círculo más íntimo del presidente, como Roger Stone. Además, algunos de los jueces que nominó para ganar incidencia en esa rama del gobierno han sido fuertemente cuestionados. El caso más resonante es el del ahora juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh que, siendo el nominado de Trump para el cargo, debió dar explicaciones ante una denuncia de abuso sexual. A esto se suman filtraciones internas dentro de la Casa Blanca y relaciones tensas y cambiantes con Corea del Norte, Rusia y China. Las elecciones de medio término y el shutdown, por el que, según las encuestas, la mayoría de los americanos responsabilizan a Trump y a los republicanos en el Congreso, golpearon al presidente. ¿Podrá amortizar estos golpes? ¿Será la economía más fuerte? Algunos economistas hablan de un escenario de mayor enfriamiento económico que podría ocasionar una recesión. ¿Estará Trump dispuesto a lo que haga falta para mejorar o al menos mantener en buena forma a los indicadores claves? ¿Quién podrá enfrentarlo en las próximas elecciones? En el plano internacional, ¿qué puede pasar en Siria si se concreta la salida de las tropas americanas que anunció Trump a fines de 2018? ¿Qué rol puede jugar Estados Unidos en Venezuela de ahora en más? ¿Cómo será la relación con Brasil en la era Bolsonaro? Y por supuesto, después del respaldo que brindó a las políticas de Mauricio Macri, ¿cómo seguirá la relación con la Argentina? Todos interrogantes sin respuesta clara, que hacen que amerite seguir de cerca los próximos dos años de Donald Trump en la Casa Blanca. Estos temas y otros puntos salientes de Trump y de su gestión serán analizados por expertos en el especial de TN, Dos años de la era Trump, que se emitirá este domingo, a las 23. Tres.